Estudiantes de diferentes establecimientos de las comunas de San Antonio y Santo Domingo asistieron al conversatorio Masificación del Conocimiento y la Ciencia para el Desarrollo del País liderado por la Ministra de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry Escudero quien explicó en detalles el trabajo que realiza su ministerio y la importancia de la implementación de paridad en el ejercicio profesional de esta materia. Echeverry indicó que justamente desde el gobierno en curso se trabaja en ampliar las facilidades de estudios para aumentar la presencia femenina que actualmente se registra en un 20% de liderazgo en proyectos científicos. Una iniciativa que nosotros como gobierno estamos apoyando, creemos que es importante contar con más mujeres en ámbitos científicos donde están subrepresentadas y esto por razones de justicia social pero también porque la ciencia diversa es mejor ciencia y la calidad de la ciencia que hacemos cuando los equipos están compuestos por hombres y mujeres es mejor calidad. La actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo es la sucesora de CONICIT. Es uno de los pilares en la entrega de fondos destinados a la investigación científica. La Ministra Echeverry en su visita a la Comuna de Santo Domingo indicó que si bien es cierto, es la institución prioritaria, existen otras posibilidades de optar a recursos para dar continuidad al desarrollo científico nacional. Es fundamental, necesitamos, el cambio climático no es algo que ocurre lejos de nuestras casas, ocurre cada vez que salimos y cruzamos el umbral de la puerta, cada vez que vemos que llueve o no llueve, eso es cambio climático. Y sobre todo para niños, niñas y adolescentes, el comprender el fenómeno, el entender cómo pueden contribuir y que contemos con políticas públicas que ayuden a disminuir, ¿verdad? Este impacto es fundamental, porque ellos son los que van a vivir en el planeta en el futuro y tenemos que asegurarnos de que tengan un buen planeta donde vivir. Durante el conversatorio, la autoridad ministerial enfatizó la importancia de reconocer las señales del cambio climático y por ello destacó el trabajo que se realiza en este territorio costero, donde el moderador, Pablo Malwe, quien es profesor y biólogo, ha motivado a estudiantes a acercarse al mundo de la ciencia. El profesional señaló estar feliz por la masiva asistencia de estudiantes y, de alguna manera, abrir los espacios de diálogo sobre una materia que muchos ven lejos y, sin embargo, es parte del entorno social. Bueno, es algo que a mí me ilusiona y me emociona mucho, ya. Tú sabes, y mucha gente de la ciudadanía de San Antonio conoce la trayectoria que he tenido, por lo tanto, siento que esto es una acción que ciertamente visibiliza el trabajo que yo he estado haciendo, que reconoce la labor que he estado ejerciendo, por lo tanto, para mí es una especie de cariñito, ¿cierto?, el hecho de poder interactuar con alguien que es una persona sumamente importante en lo que es la toma de decisiones con lo que respecta al rumbo de la ciencia. La actividad educativa fue organizada por la Dirección de Educación Municipal de Santo Domingo, a lo que el alcalde Dino Lotito agradeció los esfuerzos de los profesionales que dieron la oportunidad de que la ministra de Ciencia y Tecnología asistiera por primera vez a la provincia. Es una excelente señal del acercamiento que tiene Santo Domingo con la ciencia. Nosotros hemos estado trabajando con instituciones como el Parque de la Ciencia, también con nuestra área de educación, haciendo charlas científicas en astronomía. Hemos hecho hitos también importantes de poder acercar la ciencia a la comunidad y también a los colegios. Por lo tanto, importantísimo poder generar este conversatorio junto con Pablo Malwe, un personaje muy conocido acá en la provincia en términos de educación y en términos científicos. Estudiantes valoraron la actividad destacando la visita ministerial, quien en palabras simples describió el trabajo que se realiza en ciencias a nivel nacional y la importancia de generar motivación de estudio en esta materia. Muy bueno para la comunidad en general de San Antonio que los jóvenes estén dispuestos a escuchar a alguien tan importante como la ministra y que ella también dé su opinión acerca de cómo ella se siente trabajando en lo que ella trabaja y la implementación también de, disculpe, se me olvidó el nombre, del coordinador creo que era, o el monitor, también muy buena su participación. Se aprende mucho y también igual bueno haber podido conocer a la ministra de Ciencia y todo eso porque igual como nosotros participamos en la Academia de Yeko, el profe nos ha incentivado bastante a aprender bastante sobre la ciencia y sobre todo eso y me pareció muy entretenida la charla. Por su parte la diputada Camila Rojas se enfatizó que la visita de la ministra de Ciencia y Tecnología es un gran acierto para Dan a conocer el trabajo que realiza esta nueva cartera ministerial en un espacio educativo y que desde su gestión como parlamentaria desea continuar apoyando estas actividades que acercan a las autoridades a los diferentes grupos de la población. Además se refirió al proyecto que facilita la paridad de los fondos en materia de ciencias. Hay un proyecto específicamente que tiene que ver con la posibilidad de paridad en la asignación de los fondos en ciencias tanto para ciencias, tecnologías, ingeniería e investigación. Así que ese proyecto avanzó en la cámara y vamos a seguir ahí insistiendo para que prontamente pueda ser ley.